¡Le me da el cuadrado! ¡Pon el ojo! ¡Ahí está el del ojo! ¡Papá! ¡Papá! ¿Normal? Este, y de acá Fácil ¡Pero mira! ¡Tiene ojos en sus manos! ¡Ey! ¿Esos ojos qué? ¡Los saca de sus manos! ¡Tiene ojos en las manos! ¿Ya viste? ¡Ay, cuidado! Oye, estas balas del Cuphead no me gustan ¿Del Cuphead o del Monkman? ¡Del Monkman! ¡Ah! ¿Tú quieres tener estas que tengo yo? ¡Las normalitas me gustan más! Yo si las tengo equipadas ¿Tú si las tienes equipadas? ¡Toma, toma, toma! ¿Qué, qué, qué? ¡Ya! ¡La primera fase! ¿No sabes lo que dices? ¡Mila! ¡Ahí estoy! ¡Sí, ahí estás! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¡Ay! ¡Aquí! ¡No! ¡Ay, me caí! ¡Ay, no! ¡Sálvame, por favor! ¡No es sin! ¡No es sin! ¡No es sin! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Nomás sale así! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Nomás no tienes que poner la orillita! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Cuidado! ¡Asira! ¡Aquí paradito! ¡Ahí está! ¡Y yo! ¿Y ahora qué? ¿Otro fase? ¡Sí! ¡La siguiente fase! ¡Ay, no! ¿Eso qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Doble cara! ¡Yo atacó una y tú a otra! ¿Qué nos va a hacer? ¡Ah! ¡Ay! ¡Es Zeus! ¿Y eso qué? ¡Es Zeus! ¡Es Zeus! ¡Es Zeus! ¿Y cómo le hacemos pasar eso? ¡No qué sé! ¿Y cómo va? ¡Papá! Ya sé que yo tengo cuatro de vida, ¿eh? ¡Ay, sí es cierto! ¡Tú tienes cuatro tramposo! ¡Por mi amuleto de corazón! ¡Papá! ¡Madre! ¡Dices que tienes cinco amuletos de corazón! ¡Me gustaría! ¡Pero lo siento, solo puedes tener uno! ¡Solo uno! ¡Sí! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ok! ¡Este es el fácil! ¡Este es el fácil! ¡Este es el fácil! ¡Ya tengo mis parries! ¡Pum! ¡Apum! ¡Apum! ¡Ohhhh! ¡Peletra! ¡Ay! De medio Yo soy ¿Cómo mamán? ¿Quieres salir de tu boca así? ¡No! ¿Qué verdad es salir de tu boca así? Ese es súper padre Oye, pero ¿cómo vamos a pasar al otro? El expreso fantasma Ah, ya sé cómo hacerlo Dilo, dilo, hazlo, hazlo Cuando Cuando se acerque Así porque hasta acá no llega Oh, ya Pégale ahí, pégale ahí, pégale ahí Pégale ahí Me caí Ahí está, te salvé No Ya derrotamos a uno No es que derrote ¡Ay! Pensé que rayó ¿Quieres jugar, Axel? Pero te acuerdas que no hay descuidados, te salvé Sí Te salvé Y él se tí Oye No, no, no nos acerques No nos acerques Esto es lejos Ya nos pegó dos veces, mira A mí dos, a ti una Una, me queda una vida Nada más Ahí está Ok Trabajo en equipo Teamwork Teamwork ¡Ay! ¿Qué hice, Kevin? ¿Qué me mató? Me maté Aquí, de lejos, de lejos O bueno Papá, ¿por qué le das? Porque, mira Yo le, cuando vaya tirando las de estas, mira Dispárale tú a él Tú dispárale a él Tú dispárale, dispárale Estoy disparando Yo destruyo las de estas cositas Teamwork Mira, 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 mira Yo las de los ojos te desgúrpese y yo le pego a él ¿Viste? Vamos a llevar del trenecito Ok, vamos en medio Fantasma del demonio ¿Qué haces, Kevin? No lo vuelvas antes de ver Espérate Aquí sí Porque ya sabemos que es para un lado Ok, aquí Regresalo a la mitad Regresalo a la mitad Ok ¿Cómo se llama el fantasma, Axel? A la mitad A la mitad A la mitad Y estabas muy alto, tesoro Me mató la calaca Voy a batallar muchísimo sin tu ayuda Oye, ¿te aviste a los pasajeros? Oye, sí es cierto Son zombies Y mira Mira lo que tenía Ya vi Tenía la invencibilidad Tenía la qué? La invencibilidad La invencibilidad Ya derrotaste a uno ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar? ¡No! ¡No! Bueno, te salvaste ¡No! 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 ¿Diez minutos de juego? ¡Qué rápido! No, pero ya lo acabamos Mira ¡Qué rápido! Un minuto And 58 seconds Somos unos cracks Ya que estaba en modo fácil Hubieran puesto en modo Súper difícil El experto ¿El modo experto? ¡Tengo miedo, mi amor! En el experto nos hacen trizas Papá Una pregunta Vamos a comprarle a Cerdonio Ah, vamos a comprarle algo a Cerdonio ¿Tú de dónde estás a Cerdonio, Axel? Llévalo con Cerdonio Eres mamá Cerdonio, Cerdonio ¿Ves que salí por ahí? Por aquí Vamos con Cerdonio, Cerdonio ¿Y qué le vamos a comprar? Nomás tenemos tres pesos Mira Está cerrado Regresa a Cerdonio Viene Kevin Kevin Está cerrado Kevin Hay que encontrarle una forma de ir con Cerdonio Mande No, ¿dónde está Cerdonio? Allá Ah, allá Allá Ya vi las escaleras Ah, es al revés Sigue Kevin, sigue Kevin Kevin Espérame Espéralo, Kevin Te espero Vamos Ahí Ahí Donde dice Chop Emporio porcino O por si sí Por si sí ¿Y qué le vamos a comprar? No tenemos nada ¿Qué? ¿Qué? A ver, ¿qué? A ver, ¿qué? A ver, ¿qué? Espérate, ¿dónde está lo de la pócima esa, Kevin? Ah, papá, es que te la tienes que equipar porque tú ya la tienes ¿Eh? ¿Ya es tu café? Mira, tengo carga, extra de carga radial, mantén para elegir daño, no tienes por rápido, sé preciso ¿Quieres una nalanja? ¿Una nalanja? Sí Ah, papá, tú tienes dos, yo tengo tres ¿Cuál me compro? No, Sabo Desvío Ah, yo no puedo comprar nada Tengo dos pecillos pichurrientos Estaba pensando en comprarme ese Ese no puedes porque cuesta cuatro, solo puedes comprarte el café o el desvío dulce Solo tengo que saltar Whetstone Me quedé sin... Ahora, ahora yo... ¿Qué quieres la ve ahora? ¿Qué ve? Ahora yo soy pobre ¿Qué ve? Mande Te... te bloqueaste el sal Al otro, ¿por qué? Hola Te pusieron... Me lo voy a equipar Ah, es que mira, el amuleto ¿Ve el amuleto? Ya lo tenía Y nunca te diste cuenta Bueno, chicos, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy De Cupcake Y de Magma Si les ha gustado el video, no olviden Darnos un super, super, super Like Recuerden que estamos subiendo videos de Gameplay los martes y los jueves a las 8 de la mañana Ahora de... Y Juan de México Y despídense mis corazones Gracias amigos, suscríbanse y... Chaito